¿Cuánto sería? Me entregó sus armas, justo cuando más le hacía falta Y sentarte, mueve la montaña Que en la tercera, y luego del sol, me habrán alejada Pero este de mí, me parece que ahorita Solo con mis ganas, te encontrarás Hasta el sol de hoy, no me ha vuelto bien Hasta el sol de hoy, no se va a llorar ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi mar El sol de hoy, no me ha vuelto bien Hasta el sol de hoy, no se va a llorar Se secó mi mar Estoy cansado de vivir este dolor Todo es mentira, todo es pura falsedad Y ahora queda mi vida para mí Yo sé que siento el sufrimiento aquí vivir Existe un tiempo aquello que no se hacienda de mí Me fui su ser, no lo hacía de mí Y ahora queda mi vida para 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 mí Pura y serena cuando ella me dijo Que ella no me amaba Pero ella me dijo que todos sus besos Y que sus caricias tenían otro dueño Y ahora queda mi vida para mí Y ahora queda mi vida para mí Y ahora queda mi vida para mí Solamente el sufrimiento Miendo, no Miendo, no Miendo, no Por favor, déjame a ver ello Todavía es muy frontera, soy yo Todavía somos los ritmos Por favor, acompáñame a caminar A olvidar el veneno sin dueño Donde nada me impide al recuerdo Que no se da de un solo paso Sin ella, sin ella Que no se da de un solo paso Sin ella, sin ella Que no se da de un solo paso Tú me olvidas Que no me interesa Que no doques tristeza Sin ella, sin ella Saludamos a Javier Que está de un solo paso Salud Vamos Espérate Opa ¡Suscríbete al canal! 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 Más arriba las palmas de todos, vamos con las palmas arriba, dale con las palmas mi amiga Dale con las palmas, dale con las palmas, dale, dale, dale Más arriba las palmas, dale, 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 dale Más arriba las palmas, dale, dale, dale Te amo cuando me miras, cuando sonríes y cuando te besas, sobre todo por mirarme Te amo, te amo, saludos arriba Apareciste así y sin darme cuenta a ti yo me tragué Te amo, 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 te Mi corazón puede ensayar, te amo, cuando me digas, cuando sonríes Y tú cuando me besas, sobre todo cuando miras, te amo, te amo Un, dos, tres Oye, colega, no te asustes cuando veas, oye, colega, no te asustes cuando veas Hala la gran, tumbando los cañas, pero que sí, recuerdo de mi país, hermano Recuerdo de mi país, hermano Sí, 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 no, no, sí, 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 ortho cuando te casas Sí, 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 me besas,ząd ni tú, sí, 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 dron, canillas, ¡opa! ¡Vaya! Oye, colega, no te asustes cuando vea Manera gran, tumbando caña Manera gran, tumbando caña Pero que si, recuerdo venida y ser malo Recuerdo venida y ser malo Si, 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 quiero que no quiero Ay, si, 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 tumbando caña Si, 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 quiero que no quiero Ay, si, 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 tumbando caña Muchas gracias, Luis Señor Muchísimas gracias Muy amables por estas palmas Con provecho para todos los que están cenando esta noche Amigo, que me decías hoy cuando arranqué Que en mi cara para arriba No, no, no pasa nada Muchas gracias, eh Bueno, tenemos cumpleaños por ese lado, entonces Tenemos cumpleaños de Pipi ¿Pipi? 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 Bueno, Pipi es un amigo que me sigue durante estos nueve años de carrera Donde yo toco, Pipi está ¿Pipi? Te agradezco muchísimo el apoyo incondicional que tenés para mí, ¿sí? ¿Sesenta y dos, no? ¿Seis dos? ¿Seis uno? ¿Seis uno? ¿Seis uno? ¿Vamos a tocarle el cumpleaños a Pipi? Le aplaudimos y le cantamos con el maestro ¿No? ¡Vamone! 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 Muchas gracias por el aguante durante tantos años Te quiero mostrar De este lado también también cumpleaños ¿Sí? ¡Ah! ¡Mira que lindo! De nombre... Nahuel damos un abrazo, Marí ¡Vamone! ¡Pero qué lindo! ¡Vamone! ¡Vamone! ¡Hola amigo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Un placer! ¡Feliz cumpleaños! ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamone! 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 ¡No! ¿Cómo se llama? ¡Ariana! ¡Preciosa! ¡Vamone! ¡Bueno! ¡Cocci! ¡Vamone! 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 Ahí va. Ahí va. ¡Vamone! ¡Bueno! ¡Largamos un poquito de los tenedores! Hacemos unas últimas palmas, hacemos unas últimas palmas Dale, vamos, vamos, vamos Vivir, deja la cerveza, Vivir Deja la cerveza, Vivir, hace palma Vamos, vamos, vamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y vas a ver Que vas a ver Tú regresarás a mí Llorando y arrepentida Llorando y arrepentida Llorando y arrepentida Me fui perdida y mi vida sin explicación Llorando y arrepentida Gracias por que ya tienes un nuevo voz A un tonto a un ladrón Tengo que borrar lo que soy en tu vida Pero mientras has podido olvidarme No has podido arrancarme Tengo moviendo sus sueños de ese mujer Deja que digas a él No sé cómo yo soy la mujer Vájame, que vas a volver Tú regresarás a mí Llorando y arrepentida Tengo que borrar lo que soy en tu vida Sonó la campana y el fin de semana se ve que abrí Destino de traje, lujuria, salvaje bajo mi pie Y yo, puso la manzana preparada por ti Ay, Dios, Dios, Dios Un morrido hasta la mañana, es noche, un morrito y un día A bañar, en la prisita, en la marea, ya mi morrida Una morrida, una morrida, una morrida Una morrida, una morrida, una morrida Y sonó la campana y el fin de semana se ve que abrí Destino de traje, lujuria, salvaje bajo mi pie Y yo, puso la manzana preparada por ti Ay, Dios, Dios, Dios Me quedo abrazado hasta el amanecer Y yo, puso la fiesta, en tu boquita Toda la noche, todo y feliz Y yo, puso la mañana, en la orillita, en la marea, ya mi morrida Una morrida, una morrida, una morrida Una morrida, una morrida, una morrida Yo quiero la espalda pa' arriba, la espalda pa' arriba Se acabó Y es una gracia